Y es que yo me creí, el gran conquistador, a todas las quería poseer Y ahora sufro por igual, que esta pena en mi hogar, al ver a mi hija, soy burlada como ella La vida es así He roto el corazón de ella, he infiltrado en su carrera He maltratado su belleza, y en la calle la respetan Yo con todos mis amigos, me burlé de ella Y es que yo me creí, el gran conquistador, a todas las quería poseer Y ahora sufro por igual, que esta pena en mi hogar, al ver a mi hija, soy burlada como ella Ella sola se quedaba, y la más remota idea De que hacer con su vida, de que hacer con lo que fuera La condenaba al rechazo, y el llamado a una cualquiera Y es que yo me creí, el gran conquistador, a todas las quería poseer Y ahora sufro por igual, que esta pena en mi hogar, al ver a mi hija, soy burlada como ella Y yo que me creí, el conquistador, ahora sufro y lloro a mi dolor Y en el camino de la vida, se castiga mi traición Y yo que me creí, el conquistador, ahora sufro y lloro a mi dolor De sentir y sufrir en mi hogar, esta triste realidad Así Y yo que me creí, el conquistador, ahora sufro y lloro a mi dolor Me creí, el conquistador, me creí, el conquistador, y ahora vivo del dolor Y yo que me creí, el conquistador, ahora sufro y lloro a mi dolor Si la vida te perdona, que a mi me perdone Y yo que me creí, el conquistador, ahora sufro y lloro a mi dolor